Hola y bienvenidos a un nuevo video de este jueguito No sé, tal vez no me van a gustar el otro, pero... Está muy chido Ah, miren esto Con este cuento puedo meter cuna Y este Naruto quisiera tener esta cosa Dej WATZINij con mi con el contacto 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 con el contacto